Hoy 21 de diciembre meditamos el Evangelio de Lucas capítulo 1 del 39 al 45. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta prontitud de la Santísima Virgen María de ponerse en camino después de la Anunciación es algo privilegiado en ella. Y ella no se puede quedar quieta. Tiene que comunicar la gracia. Y la gracia que le lleva a Isabel. Y es confirmar de parte de Isabel lo que ella lleva en su vientre. Precioso. Hoy es una oportunidad maravillosa de mirar a la Santísima Virgen María y decirle con palabras sencillas dichosa tú que has creído, María. Y como quisiera también en este momento tener esa disponibilidad también creer. Todo el mundo te llama dichosa. No por el hecho de ser madre biológica de Jesús. Te miramos, María, por la fe. Sabemos que no has llevado una vida fácil. Y siempre has estado traspasada por una espada la que le anunció Simeón. Hoy te contemplo, María. Porque también tu vida fue un viacrucis que acabó en el Monte Calvario. Y en muchas ocasiones no entendía nada. Pero la gran enseñanza que me dejas hoy es que tú, María, tenías plena confianza en Dios. Por eso yo en este momento te pido a ti, Padre Santo, que aumentes mi fe. Dame la fe de María. María Auxilio de los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. ¿Te ha pasado el marco? Sí,